En 120 millones de mexicanos que somos, 3.000 personas en todo el país controlan el agua. Imagínate nada más un granito de azúcar en el agua de Jamaica. Este granito de azúcar es quien es dueño de toda la jarra. Bienvenidos a México, el marcha de una rápida. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Además, platicarte que al final de cada video estamos leyendo los comentarios, así que probablemente tu comentario esté ahí. Pues arrancamos con la información y es que cada vez nos roban más a los mexicanos. Cada vez las cosas nos las están despojando. Un líquido tan importante como es el agua está en manos de privados. Empresas como FEMSA, empresas como Bachoco, son empresas que se están apoderando del agua de nuestro país. Y sobre todo, empresas que la están contaminando. Esto no es nuevo. Hay que explorarlo. Pero sí hay que decir que en 1992 se entregaron estas concesiones a este tipo de empresas. Y que hoy es muy difícil que se puedan revocar. Por eso urge una renovación en la ley de aguas. Y estoy seguro que el presidente de la república estará muy contento en presentar una iniciativa. Porque los pueblos originarios son los que se están viendo más afectados. Pero también las generaciones futuras. Esta información la puedes encontrar en el sitio de Sin Embargo. Los dueños de México son además dueños del agua. Kimberly, FEMSA, Azteca, Bachoco, Herdes. Las minas, las mineras canadienses, las mineras estadounidenses. No solo se llevan los recursos minerales, sino también se están llevando el agua. A partir de las concesiones otorgadas con agua por la Ley de Aguas Nacionales en el 92. Los millonarios son quienes acaparan este bien por su escasez. Vaya, hemos escuchado hasta que iba a figurar ya en la bolsa de valores. Así de mal está encaminada la política en el mundo con respecto del agua. Y es que es un recurso que en los próximos años se estará peleando con otras naciones. El recurso de aguas mexicanas. Y este tipo de empresas son empresas transnacionales que, pues, si les compran el agua de México, estarían dispuestos a venderla. Acaparan este bien, se ha convenzado a cotizar en el mercado de futuros de Estados Unidos. Un artículo de la UAM revela que, a falta de la regulación vigente y vigilancia, solo el 1.1% concentra una quinta parte de los recursos para fines lucrativos. ¿Saben de quién se trata? Se trata de Claudiquis González, de Ricardo Salinas Pliego, con Banco Azteca. Estos dos estarían planeando ser presidentes de la República en las elecciones que vienen. Nosotros habíamos presentado un video en donde se expresan las preocupaciones por parte de Claudiquis González para manejar el país. Vaya, Claudiquis González ya está dirigiendo este proyecto denominado CIPOR México para evitar a toda costa que le quiten este negocio del agua. Por eso es importante que sepamos con quién estamos y, sobre todo, la corriente ideológica a la que estamos sirviendo. Por eso es importante también que las elecciones que se vienen, las intermedias, en este momento histórico, sea una mayoría de morena y no una mayoría rapaz, como la del Partido Acción Nacional y el PRI, que entregaron en el 92 las aguas nacionales a estas empresas que no tienen, repito, no tendrían ningún empacho en vender el agua de los mexicanos a los extranjeros a expensas de la ley. Por eso la invitación es la misma, conocer a los candidatos y votar por los que no vayan a permitir que se enajenen las aguas nacionales. Mientras el 30% de los hogares mexicanos padece a diario de cortes o tanteo de su derecho al agua y saneamiento, 3,304 grandes usuarios privados acaparan las concesiones otorgadas por la Conagua. O sea, en 120 millones de mexicanos que somos, 3,000 personas en todo el país controlan el agua. Imagínate nada más un granito de azúcar en el agua de Jamaica. Este granito de azúcar es quien es dueño de toda la jarra, digámoslo como un ejemplo más factible. Bueno, concentran estas personas 13 millones de hectómetros cúbicos anuales, solo para que se den una idea de la gran cantidad de agua que tienen. Y esto, por supuesto, es una investigación denominada Los Millonarios del Agua, que publicó la Universidad Autónoma de México Conciencia de Datos del Registro Público de Derechos de Agua hasta enero de 2020. Vaya, hasta el momento no hay información estadística. Esta información fue de enero ya hace algunos cuantos meses. Sin embargo, la información podría haber variado muy poco. A partir de la Ley de Aguas Nacionales del año del 92, aún vigente, porque el Congreso sigue sin aprobar una iniciativa ciudadana para una ley de aguas que garantice acceso equitativo a estos denominados millonarios del agua, son empresas y asociaciones civiles y personas físicas quienes emplean el agua principalmente para uso agrícola, industrial, para generar dinero. Es decir, la neoliberalización del agua que se busca que sea un bien nacional. Pues aquí está el 97% de usuarios y solo únicamente el 1.1% es dueño del agua. El ejemplo del azúcar en la jarra podría incluso quedar corto como lo puedes ver en esta gráfica triangular en donde solo la única, la punta, expresa quienes son los dueños de este líquido vital. Bueno, vamos a continuar con la información porque pues aparte de esta crisis del agua en México que solo le pertenece al 1.1% de la población, nos la están contaminando y la están sobretrabajando. El periódico de La Jornada, Angélica Enciso, publica un alarmante encabezado que dice más o menos así cientos de municipios de México con agua potable y contaminada. Y no es esto sino levantar la tapa de información que la propia Conagua mantiene. Se conoce plenamente y se calla porque se esquiva la responsabilidad que le corresponde en rigor a la Secretaría de Salud. Fíjense nada más, es difícil pensar que en nuestro país cada vez que te tomas un vaso de agua te estás tomando quién sabe cuántos metales dicen que el equivalente por semana nos comemos una tarjeta de crédito es decir, entre los plásticos y las sustancias químicas que tiene el agua en nuestro país y aparte que tiene dueño, o sea, el agua contaminada y aparte de que está contaminada ya no es de nosotros desde el 92. Yo nací en el año de 1996, desde que yo nací los mexicanos no tenemos agua simplemente se nos hace creer que pues pagamos un servicio en donde nos la llevan a la casa pero la mayor cantidad de concesiones de agua, la mayor cantidad de contaminantes se concentran en algunas cuantas manos que son las dueñas, los amos y señores de nuestro país y esas personas hay que quitárselas, hay que hacer que paguen impuestos, hay que hacer que nos regresen el agua y hay que hacer que quienes la contaminaron la descontaminen. Les voy a platicar, esta labor ya inició, ya les están cobrando al menos los impuestos liquida FEMSA al SAT, 8,790 millones de impuestos atrasados faltan los que se estén generando en este momento pero pues hay que cobrar los anteriores porque luego se vencen y ya no los pagan otra cosa es que se estaba iniciando la revocación de la concesión de la coca en Chiapas sin embargo pues al final no se pudo porque no se encontraron los elementos jurídicos así las cosas en nuestro país vamos a abrir ya pues el último la última sección que es precisamente los comentarios que le comentan que nos dejan en los últimos videos a su servidor vamos a buscar la página de YouTube nuestro canal México México en Marcha y vamos a abrir para que vean que no para que vean que no evitamos ningún comentario vamos a abrir y vamos a leer directamente los que ustedes nos dejan sean buenos o sean malos todos tienen cabida aquí en este espacio de información vamos a darle lectura entonces vamos a mostrar más hay videos mostrar más en los comentarios vamos a ver en dónde se encuentran los comentarios que vamos a leer en este momento pues miren no no entiendo realmente por qué no aparecen los comentarios sin embargo pues le mando saludos a todos aquellos que nos comentaron el día de hoy en este video de la movilización en contra de Caro el que se encuentra atrapado que se encuentra en libertad perdón buscando por Estados Unidos llegamos al final de este video recuerda que la historia la hacemos todos así que infórmate actúa y pon a México el marcha nos vemos hasta la próxima en contra Gracias por ver el video.